Eres un milagro. Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Hola mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un milagro. Como siempre estoy súper contento de poder estar aquí contigo, de poder pasar estos momentos pues viendo cosas contigo, interesantes, hablando, orando. Así que bueno, te dejo ya con la reflexión de un milagro cada día para hoy y ahora en un momento venimos y seguimos hablando. ¡Hasta ahora! Uno de los aspectos más importantes en nuestra vida es la vulnerabilidad. ¿Has visto personas que parece que son como Superman pero sin capa? Siempre parece que van bien y que todo les sale a la perfección. Sin embargo, todos pasamos por diferentes procesos a lo largo de nuestra vida y es bueno que seamos sinceros al respecto e incluso pedir consejo y oración a aquellos que son más maduros que nosotros. De hecho, Jesús mismo pasó por esa situación. Él pasaba mucho tiempo en la presencia del Padre cada día y estaba siempre preparado para enseñar, para sanar, para corregir, para dirigir. Jesús mismo era un líder impresionante. Pero cuando se encontraba en el Gólgota, le dijo a sus discípulos más cercanos. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, hubiese podido guardar su dignidad, si quieres decirlo así, intacta y hacer ver a sus discípulos que todo estaba bien y que no había ningún problema. Sin embargo, aquí tenemos a nuestro Rey Salvador, el Creador de todo, expresando a unas simples personas lo mal que se encontraba en ese momento clave de su vida y pidiéndoles que le ayudasen velando por él. ¡Guau! Además, no duda tener su tiempo de oración intenso, lleno de lágrimas, clamores e incluso sangre, a una distancia que podía ser observado por los discípulos. ¿Habías considerado alguna vez la vulnerabilidad de Jesús? Si Jesús fue capaz de confiar a sus discípulos más cercanos como se encontraba y fue capaz de ser real con ellos, ¿cuánto más nosotros también necesitamos ser reales con las personas en las que confiamos para abrirnos a ellas y pedirles ayuda? Es siempre una mala idea proyectar una imagen de fortaleza que no tienes. Si Jesús no hizo eso, ¿por qué deberíamos hacerlo tú y yo? La bendición de ser vulnerables y de pedir ayuda a las personas en las que más confiamos nos permite experimentar el poder de Dios en nuestra debilidad y además inspira a los demás también a ser reales y a hacer lo mismo. Mi querido amigo, sé siempre real contigo mismo y con los demás. No temas ser vulnerable, en realidad esa vulnerabilidad es la que más conecta con las personas y la que más bendición trae a todos. En el programa de hoy te hablo más en relación a este tema tan interesante, así que ahora mismo en un momento lo verás. Eres un milagro y yo soy tu amigo Christian Misch. Mi querido amigo, una de las cosas, de las mejores que podemos hacer en ocasiones es realmente ser vulnerables. De hecho, ¿sabes? Cuando intentamos camuflar nuestras debilidades, nuestras cosas, no estoy diciendo que tengamos que decirle a todo el mundo todo lo que nos está pasando, no es eso tampoco. Pero a veces tenemos esa tendencia de querer mostrar que todo va bien. Es la típica cosa, ¿no? Cuando estás en un contexto y te preguntan qué tal estás y todos decimos muy bien, todo va bien, es estupendo. Si realmente fuésemos más sinceros, pues veríamos que probablemente no todo va bien, sino que hay pequeñas áreas, hay quizás luchas o algunas de ellas, incluso grandes luchas. Entonces, creo que siempre es sabio el tener esa vulnerabilidad de ser capaces de hablar. De hecho, Jesús, como veíamos en el ejemplo de hoy, Él no esconde cómo se encontraba en el Golgota. No intenta camuflarlo, no intenta decirle a sus discípulos que está en victoria. ¿Cómo estás, Jesús, en victoria? No dice eso, sino que en ese preciso momento, aunque Él siempre caminaba en esa victoria del Señor, aunque Él siempre iba en el poder del Espíritu Santo, pero en ese momento concreto que estaba haciendo frente al momento más complicado que iba a venir de toda su vida, de toda su existencia, de hecho, de toda la eternidad, porque iba a ser un momento en el que iba a experimentar, pues, llevar el pecado de la humanidad. Y aparte de todo el sufrimiento humano, que era enorme, que iba a sufrir, pero especialmente a nivel espiritual, lo que iba a ocurrir era algo que era impensable. Pues, hubo un momento en el que realmente se angustió, y Él no intentó ocultarlo, sino que les dijo, les comentó, estoy angustiado hasta la muerte. Y les pidió a ellos, que eran personas, que velasen junto a Él y que le apoyasen en cierta forma. Así que, si Jesús, que es nuestro modelo en todo, fue capaz de expresar y fue capaz de decir cómo se sentía, y de hecho, como os decía también, de orar delante de ellos, que no fue una oración, de nuevo, en victoria, ¡Padre, gracias! Sino que era una oración que llegó a sangrar, debido a la intensidad que tenía. Es decir, fue un momento de debilidad, extremo, y Él no se fue a un lugar en el que nadie estuviese cerca. Se nos dice que estaba, pues, como un tiro de piedra de los discípulos. Es decir, que le podían ver. No se ocultó ni siquiera en eso. No intentó tener una apariencia, sino que se mostró de una forma real. Y, mi querido amigo, a veces intentamos proyectar imágenes que no son reales. Intentamos mostrarnos ante los demás como supermanes espirituales sin capa, que nos falta solamente en lugar de tener capa. Tenemos como la Biblia de abajo brazo. Pero, al final, es importante, no con cualquiera ni de cualquier forma, pero con gente que sea, pues, realmente cercana a nosotros, que sea más madura que nosotros quizás espiritualmente. Gente con la que podamos confiar, que podamos abrirnos y ser auténticos, ser originales. Y creo que hay una bendición en el hecho de ser auténticos, porque cuando eres auténtico, lo primero estás mostrando que no intentas vivir en una apariencia, sino que eres real para incluso compartir tus debilidades. ¿Sabes lo que pasa también? Que cuando eres real para compartir tus debilidades, a veces tus fallos, tus fracasos, las áreas en las que todavía no estás del todo bien, eso, además, crea también una relación preciosa, porque los demás se pueden identificar contigo. Cuando eres un cristiano que solo muestras tu parte positiva y que siempre estás en ese mensaje positivo, digámoslo así, pero que nunca eres real para decir, ¿sabes? Yo creo que podemos siempre ser reales en cómo estamos, pero a la vez mantener esa fe y decir, pues sí, estoy en un momento un poco complicado ahora, son muchas cosas, pero aún así estoy confiado en el Señor. Y, por favor, puedes también apoyarme en oración. Creo que tenemos una victoria. Creo que esa victoria del Señor está cerca, pero aún así es verdad que a veces te pasa por situaciones complicadas. Es que podrías orar por mí, ¿sabes? Combinas la fe con la vulnerabilidad de decir, mira, estoy pasando por esta situación, todavía tengo que corregir esto, tengo que arreglar esto con la ayuda del Señor. ¿Podrías orar por mí? Pero sí, creo que voy a tener la victoria, ¿sabes? Creo que cuando combinamos la fe y esa vulnerabilidad de ser reales y de mostrarnos reales ante los demás, ahí hay algo que es extremadamente precioso. Porque ahí es cuando Dios puede obrar de forma pública, la gente puede ser inspirada al ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y además la gente ve que de la misma forma que hemos podido abrirnos y ser reales con ellos y pues compartir esto con ellos, ellos también pueden ser reales y compartir con nosotros problemas que tengan. ¿Adivinas qué? Cuando yo comparto mis problemas reales y pues dejo que los demás también de cierta forma me bendigan, que me animen, que me inspiren y cuando ellos lo hacen, al final hay un clima de autenticidad en el cual todos somos bendecidos, en el que todos crecemos y en el que no hay esas apariencias que nos realmente ahogan. Imagínate que Jesús se hubiese encontrado mal, pero se hubiese quedado en una apariencia de pues estoy en victoria, todo va bien. Pues hubiese sido realmente algo terrible. Sin embargo, fue totalmente abierto y los discípulos vieron eso y también pues fue algo que les tocó y les impactó. Así que, mi querido amigo, que hoy podamos ser realmente, que no tengamos miedo a ser vulnerables. A veces en nuestra mente tenemos la idea de si muestro este área de debilidad en cierta forma o este problema, pues la gente me va a despreciar y puede que alguno lo haga, pero es el problema de ellos realmente. Creo que cuando todos somos capaces de mantenernos en la fe, pero a la vez de mostrar con realidad nuestros problemas aún y con sabiduría y también pues sabiendo a quién se lo decimos, eso al final no nos hace daño, es lo contrario, que nos ayuda, nos edifica, nos permite también ser más reales, más auténticos, más humildes y eso nos permite también estar en el camino y en la forma correcta. Así que te quiero animar, mi querido amigo, que no tengas miedo de tener vulnerabilidades, de mostrar con las personas correctas pues cualquier tipo de situación que haya en tu corazón que necesites ayuda y que puedas ser real en ello. Así que, que el Señor te bendiga grandemente. Voy a orar por ti ahora, voy a orar por nosotros, porque es un área que es un poco, pues todos tenemos necesidades. Así que voy a orar ahora. Señor, te doy muchísimas gracias por cada cosa que estás haciendo en nuestras vidas. Te pido, Señor, que cada uno de mis amigos y de mis hermanos que está viendo este programa y que ellos mismos podamos ser siempre realmente abiertos, Señor, que podamos ser auténticos, mostrarnos vulnerables ante los demás con tu sabiduría, Señor. Ayúdanos para poder realmente pues compartir lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida, pues áreas en las que quizá necesitamos también, pues apoyo. Te pido, ayúdanos a poder realmente ser sabios para nunca quedarnos en proyectar una imagen que no es real. Ayúdanos a nunca quedarnos en intentar siempre mostrarnos ante los demás como supermanes espirituales. Señor, ayúdanos a siempre ser auténticos, reales, Señor. Y que en esa autenticidad tú puedas obrar en nuestras vidas de una forma increíble, que puedas inspirar a los demás y crear relaciones que sean reales, genuinas. También, Señor, potenciar esas realidades, esas relaciones genuinas, reales. Te pido, Señor, que nos aumentes la fe, que nos llenes más y más de tu presencia y que tu nombre sea levantado hoy y por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por haber estado ahí en este día. Y ya sabes, te veo mañana. Y ya mañana terminamos esta serie, pues que yo creo que es bastante interesante. Acerca de la autenticidad. Que el Señor te bendiga grandemente. Dete un fuerte abrazo y que tengas un día extraordinario. Hasta luego. Cuídate mucho. Adiós.